¡Suscríbete al canal! Pues entonces tuve que jugar otro juego de Metal Slug Y se me ocurrió una buena idea de jugar el Metal Slug Advance Un juego casi desconocido de la saga Así que sí, pues decidí jugar este juego Que es igual bastante de juego, bastante bueno Que es un juego para la consola portátil Game Boy Advance Por eso lleva así el nombre Advance en el título Así que es por eso que quise jugarlo Así que hice nada más el skin Comencemos a jugar No lo he jugado Dificulta normal, sí, sí Aquí solamente se puede escoger dos personajes No se puede escoger como cuatro como comúnmente se hace Así que primero vamos a escoger un... ¡Ay! ¡Ah, Walter! Y empezamos con la primera misión Muy bien, empecemos con la primera misión ¿A proceder? Sí, vamos a ver La primera misión ¡Suscríbete al muerto, soldado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puede ser, Álvaro! ¿Las que me regalas? ¡Ah! La típica arma icónica ¡Ah, la muerte! ¡Se mueren estos soldados! ¡Ah, aquí aparece el primer tanque! ¿Cómo se lanza la granada? ¡Ah, se lanza la cifra! ¡Ah! ¡Ah, desperdicioso! No hay que desperdiciar Aunque ya me dio un prisionero ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ay, sí me dieron! Y vi que había alguien arriba Apúntese arriba No le puedo dar ¡Ay, ándale! Ya le di ¿Cómo no se movió desde esa altura? Aquí no te matan a mi estatus Si te dan un disparo En su lugar Tiene como vidas Como una barra de vida Si te dan un golpe Pues se baja la vida Puede ser un juego Bastante distinto A cualquier juego Conocido de Metal Gear Pero aún así Sigue siendo entretenido ¡Ay, aquí está! ¡Imprimiendo! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese me caía muy mal! En los juegos de maquinitas De Metal Gear ¡Oh! Siempre me quitaban Todas las monedas Es que pero Eso era cuando yo Empecé a jugar Metal Gear Era totalmente un novato Y me mataba cualquier cosa Y esa cosa Me generaba mucho trauma Fue Fue una trauma de mi infancia Cuando lo jugué En la calle de Metal Gear Se me acabaron las monedas Por culpa de ese enemigo Pero ahora ya la paso De manera fácil Yo no puedo derrotar fácilmente Pues Hace un año Juego de Metal Gear Fue una de mis franquicias De videojuegos favoritas Que yo pienso Que debería salir en Smash En vez de Ter Sin ofender a remater Y no ha aparecido Siempre he querido Que un personaje De mi talento Aparece en Smash Y nunca ha aparecido Aunque si apareció Un personaje de SNK Que es Ter No puede ser Que era esto A ver Más que muérate Tanque Más que muérate Ay Oye Aquí está un prisionero A ver A ver Dame Ah Era el shaker Ah ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué es el tanque de río? Es una de mis armas favoritas El que tengo Y no me matan Me aseguraré que no me maten En este primer Hijo de su mamá No lo vi Ese soldado Ahí está Tengo cuidado Andale Mueve Aquí solo tengo Otra esa arma A ver Uh El primer tanque No, no, no Toma Toma A ver Tengo mucho cuidado Y el tanque Hasta arriba Tengo que subirlo De rata Que bueno Que no me subes Ah Ahí está A mi tanque No me lo toque Ay, ya apareció otro Ya apareció otro Un otro Pero no No Dije que no me toque en el tanque Ah Pero me morí Me dejaste Me hubiera subido al tanque Misión fallida Ah, menos hice Checkpoint Ah, ese mamá No me animo Andale No me tengo que subir Ahí está el tanque Arriba No, no, no Como dije No me toque en el tanque Ni a mi Ni al personaje Andale Y aquí está Y uno atrás Tengo que salir Ah, pero no ¿Por qué le volteaste? ¿Por qué le volteaste? Como que desperté Hice dos granadas ¿Qué onda? ¿Por qué se volteó Por su personaje? Andale Oh, dame Ya que sí Necesito comida Este me aumenta la vida No, no, no No, no No me Ah, yo he visto Lo tiró mucho Ahí está Ah, yo he venido Ida, va Bueno, ya voy arriba No sé si se puede regresar Ah, yo he visto Ah, yo he visto Ah, sí me dio Ah, pero no puedo esquivar eso No, el desventaje del tanque Es que Es muy gratis Y es muy difícil esquivar las cosas Ah, ya me las tomé No tengo ningún arma Qué triste Ah, no, si tengo un arma ¿No sabes dónde? No saqué Ah, yo lo maté Eso fue rápido Muy bien Creo que con esto ya Terminamos el primer capítulo De este juego Sé que fue muy corto Pero creo que fue una prueba Si les gustó Esta primera parte Dejen su like Para que haga más partes De este gameplay Más partes De este gameplay De De Metals Nudamans Por favor Díganme en los comentarios Si quieren que lo siga jugando O si no Bueno Díganme en los comentarios Por favor Suscríbanse a este canal Si es la primera vez Que miran este video También activa la campanita Para que Youtube Les notifique Cada vez que yo subo Un nuevo video O cuando unea Haga su directo Y entra en la página Y entra en la página De Sonsochimene MLP Una página En la que yo soy administrador El link de la página Está en la descripción Y nada Mi nombre es SuperRangoDashZ Y nos vemos En el próximo video Bye Gracias por ver el video No te vayas sin suscribirte Y deja tu like Nos vemos No te vayas sin suscribirte